Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Es posible emprender en nuestro departamento y en nuestro país? ¿Se puede ahorrar? ¿Cómo hago para que el dinero me rinda? ¿Ahorrar es para ricos? Es momento de escuchar consejos de economía en nuestra columna. El barbecho de los pobres. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Desde Vergara para el Mundo a través del www.ellibertador.com. También puedes dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde colgamos los distintos podcasts. Algunas las tenemos más atendidas que otras. Bueno, vamos tratando de llenar todas las redes sociales. Si hay que nos quiere ayudar, con mucho gusto pueden hacerlo. O si no, pueden mandarnos también un mensaje a través del 091991210 a través de Telegram y a través de WhatsApp. En Telegram hay un grupo que si lo buscan, el Libertador AM. Ahí vamos colocando también los distintos contenidos. Si estás en Telegram, buscas el grupo Libertador AM y lo vas a poder encontrar. Hoy, columna de Economía, hablamos de la mentalidad de los emprendedores. Hoy vamos a ver cómo financiamos a esos emprendedores. Y ya hay muchos que están sacando nota. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Carlos. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el emprendedurismo. Y vamos a hablar sobre el financiamiento. ¿Se necesita mucho dinero para emprender, Martín? ¿Sabés que no? El tema es que algunos piensan que para lograr algo que es su sueño, su anhelo, su pasión... Para eso necesito plata. Claro. Lo primero que tengo que hacer es ir al banco y pedir plata. Y la verdad que no. El tema es que muchas veces ese tipo de cosas, concretar ese tipo de sueños o anhelos, es cuestión de planificación, de estrategia, de asesorarse con algún conocido. La vez pasada hablábamos de networking, ¿no? Contactos, conocer a uno o a otro que te facilite ciertas cosas. Eso ayuda para que vos puedas emprender aquello que es tu pasión. Porque se trata de eso. Si vas a emprender, tiene que ser algo que te apasione, que te guste. En las 10 cualidades que vimos en la columna pasada, la pasión estaba metida. Porque si no hay pasión en los momentos difíciles, o sea, es difícil que vos puedas seguir adelante con ese emprendimiento. Y hablamos de la mente emprendedora. Y dijimos de que, la vez pasada, ¿no? Dijimos que no necesariamente esa mente emprendedora se desarrolla en aquellos que hacen algo por cuenta propia, sino que hay personas trabajando en forma dependiente que tienen esa mente emprendedora. Que tienen pasión, que logran los contactos, que tienen creatividad. Así que yo, en ese momento hablamos de mente emprendedora, pero hoy vamos a hablar a todos aquellos que ya tienen un emprendimiento o que quieren tenerlo. No aquellos que tienen mente emprendedora y trabaja en un lugar dependiente, sino aquellos que son independientes. ¿Aquellos que quieren independizarse también y que dicen, no tengo el dinero para poder hacerlo? Aquellos que quieren independizarse y no tienen el dinero, y aquellos que están independizados y la pelean todos los días. Es para ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en dos chicas que se juntan, dos amigas de toda la vida, que toda la vida cocinaron, que aprendieron las recetas de la abuela, de la mamá, y les encanta la cocina. Les encanta. Y vos vas a comer o a degustar algo de lo que ellas preparan y es realmente exquisito. ¿Y cuál es el primer comentario de las amigas y los amigos que van? Dicen, fulana, fulana, tenés que vender esto. Tenés que venderlo, tenés que hacerte una página en Instagram y tenés que venderlo. Y está bien. Hasta ahí va todo bárbaro. Aprendieron las recetas, forma parte de su pasión, les encanta cocinar, disfrutan haciéndolo, les salen exquisitas las cosas, hasta ahí vamos bárbaro. Ahora le dicen, tenés que empezar a venderlo. Y claro, tal vez son excelentes cocineras, pero no saben cómo vender. Primero. Y vamos a suponer que son excelentes cocineras y son espectaculares con las redes. Entonces arman terribles páginas, sacan terribles fotos y venden mucho. Entonces venimos muy bien. Aprendieron las recetas, les encanta cocinar, hacen cosas ricas y saben publicarlas. Perfecto. Ideal. Estamos en un encuadre espectacular. Pero son malas con las finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno. Bueno, compro las diferentes materias primas, preparo lo que tengo que preparar, calculo cuánto me salió, le sumo un poquito y vendo. Y tal vez está bien, pero tal vez no está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mejorar esa gestión que es fundamental en lo que es un emprendimiento personal? Por eso, esta columna la llamé Finanzas para Emprendedores Independientes, porque hay una pata en los emprendimientos, obviamente en toda la vida, pero hoy estamos hablando de emprendimiento. Hay una pata financiera que tiene que estar muy bien manejada. ¿Por qué? Porque, como hablamos también en la columna pasada, nos tenemos que adaptar a los cambios, tenemos que entender lo que está pasando, tenemos que hacer, por ejemplo, si seguimos con el caso de las comidas, tenemos que hacer comidas nuevas, tenemos que conseguir materias primas buenas. Entonces, todo eso tiene detrás un componente económico que es fundamental, que no pasa lo mismo cuando nosotros somos dependientes. Cuando nosotros somos dependientes podemos hacer carrera donde estamos, tenemos esa mente emprendedora, pero no tenemos que estar pensando mucho en las finanzas, porque lo esperable es que si vos vas creciendo, tu salario aumente. Pero no necesariamente, pero no necesariamente en un comercio o en un emprendimiento personal independiente, cuando vos vas creciendo vas ganando más, no necesariamente. Y vos me dirás, pero Martín, si ganes más que el mes pasado, ganas más, no necesariamente, porque el hecho de que vos factures más, no quiere decir que ganes más. Conozco gente que facturaba literalmente cientos de miles de dólares mensuales y estaba fundida. Y conozco gente que gana o que factura pocos miles de dólares mensuales y que gana dinero. Así que no importa lo que es la facturación, sino que importa todo el encuadre económico que lleva una empresa. Y no importa si tu empresa es chica, no importa si tu empresa son dos personas, uno o diez o veinte, no importa. La pata económica, la pata financiera tiene que estar bien clara y bien concretada. Hay muchos emprendedores que arrancan y les va muy bien de entrada porque, no sé, pegaron con algún producto, les fue muy bien, pero no tienen toda la mente emprendedora y de pronto se ven enfrascados en un pasivo, en una deuda brutal, porque pidieron un préstamo acá, pidieron mercadería, crédito allá, y hoy tienen un pasivo, un compromiso económico que los está ahogando. Y después conozco muchos emprendedores que hace muchos años trabajan, que todos los días facturan, venden, cobran, pagan, pero no tienen ni idea de dónde están parados. Y cuando vos no tenés ni idea de dónde estás parado, no tenés forma de proyectar el futuro. Y este ejemplo lo comparo siempre con un GPS. Vos para que le puedas poner a un GPS, sea en el celular o los GPS viejos, para que le puedas decir a dónde querés ir, el GPS tiene que saber dónde está. Y no sé si se acuerdan, seguramente muchos de los que nos están escuchando, o vos Carlos tal vez, te acordás que los GPS viejos, los que se guiaban exclusivamente por satélite, si vos estabas en un lugar cerrado, no te detectaban. Entonces vos le ponías la dirección donde querías ir, y te decía, no hay detección del satélite, o algún mensaje similar. Y en las finanzas pasa exacto, en el comercio, y más precisamente en las finanzas, o en la proyección, pasa exactamente lo mismo. Cuando vos vas vendiendo, cobrando, pagando, vendiendo, cobrando, pagando, pero sin saber cuál es tu momento económico, es difícil que vos puedas proyectar. Porque tal vez te puede venir un negocio fantástico, pero vos no tenés idea si tenés disponibilidad, si no tenés, si lo que tenés está comprometido, o lo podés disponer. Si no tenés idea, difícilmente podés tomar una buena decisión. Así que, yo para esto desarrollé un programa que se llama Ordenamiento Empresarial. Está basado en cuatro pilares, que ahora los voy a mencionar. Y si hoy estás escuchando esto, o en algún momento estás escuchando esto, y lo que estamos diciendo, te puede venir bien para lo que es tu emprendimiento, para lo que es tu negocio, para lo que es tu trabajo, contactate con nosotros que vamos a poder ayudarte en forma más personalizada. Este sistema contiene cuatro patas, es como una mesa. Las cuatro patas tienen que funcionar, y las cuatro patas tienen que estar bien aceitadas. En primer lugar, tiene que estar, y yo lo dividí en cuatro biblioratos, vieron que en la parte administrativa, el bibliorato es representativo de información, de papeles, de todo lo demás. A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. Pero, a mí es algo que me gusta, y me podrán decir, bueno Martín, pero es fácil para vos, porque a vos te gusta. Sí, pero hay cosas en mi negocio que no me gustan, y me tuve que entrenar para poder hacerlas mejor. Así que, si vos podás tener otras habilidades que yo no tengo. Lo importante no es, ah, a mí no me gusta esto. Si hay algo que no te gusta, tenés que encontrar un sistema para, y entrenarte para poder aceitar ese sistema y que te sea útil. Un bibliorato son los gastos de administración y ventas. Así se llama técnicamente, que la sigla es GAP, gastos de administración y ventas. En ese bibliorato vos vas a poner todas las facturas de funcionamiento. UTE, OCE, seguro, respuesta de la alarma, alguna cuota que pagues mensual por algún monitoreo, no sé. Todos los gastos que hacen de que ese negocio funcione, tiene que estar en ese bibliorato. Y eso va también para las que hacen comidas en la casa, que es el ejemplo que arrancamos. Bueno, ellas consumen gas, o consumen electricidad, consumen materia prima. Todo eso tiene que estar guardado ahí, en ese bibliorato de gastos de administración y ventas, para que hoy o mañana lo podamos evaluar. El segundo bibliorato son las facturas a pagar. Viste que ahora vos vas a un negocio y podés, si tenés cierta reputación, o podés presentar ciertas referencias, te dicen, bueno, te puedo vender a crédito. Vas y compras diferentes productos, te los facturan a crédito, no lo pagas, te llevas una factura para tu casa, te llevas la mercadería para tu casa o para tu negocio, pero esa factura la vas a pagar. Entonces, esas facturas a pagar, esos pendientes, esas deudas que vos tenés, las que tenés, yo sugiero que las tengas en un bibliorato aparte. En otro bibliorato tenés las facturas pagas, ¿por qué? Porque esas facturas, si hoy o mañana tenés una contabilidad con un estudio contable, tienen que estar bien ordenadas. Esas facturas son las que van a ir al final de cada mes al estudio contable para que el estudio las contabilice. Entonces, en un lugar tenés las impagas y en otro lugar tenés las pagas. Eso te permite saber cuánto pagaste para poder mandarlo al estudio y también te permite saber cuánto debés. Y en el último bibliorato tiene que estar el registro de ventas. ¿Qué quiere decir el registro de ventas? Lo que cada uno facturó. Y ahí voy a lo que tiene que ver con meramente lo que uno cobra. Tiene que haber un bibliorato donde esté el registro de lo que uno facturó. Vos decís, bueno, pero yo tengo un sistema computarizado. Bueno, no precisás ese bibliorato, lo tenés en el sistema. Bueno, pero yo facturo manual. Bueno, si facturas manual, tenés que agarrar copia de esa factura o la factura misma y la guardás ahí. O no, yo llevo un listado, aparte de la factura, llevo un listado en un cuaderno. Bueno, al final del día, totalizás ese cuaderno y lo pones ahí. Un lugar donde vos digas, esto es lo que yo cobré en este mes. Entonces, la información de estos cuatro biblioratos se agrupa en dos reportes muy sencillos, pero muy valiosos. Uno es el reporte de estado de situación financiera, y algunos le pueden llamar estado de salud financiera, que es una foto, decir, bueno, yo quiero saber mi negocio como está hoy, en este momento. Agarrás toda esa información, la procesás en una planillita Excel y te dice cuál es tu estado de situación financiera. Si tenés mucha deuda, si tenés poca deuda, si el conjunto es positivo, es un número positivo o es un número negativo, tal vez, bueno, no sé, vos tenés 10.000 pesos en el banco, pero debés 12.000 y no tenés más dinero, y no tenés más posibilidad de cobrar, bueno, estás en deuda, estás en rojo. Entonces, el estado de situación financiera te da una foto de lo que es tu negocio, tu emprendimiento en este momento. Y en segundo lugar, el otro reporte es el estado de resultados. El estado de resultados es en un periodo determinado, por ejemplo, vieron que a veces cuando escuchamos la radio dicen, bueno, las exportaciones en el primer trimestre fueron, bueno, en un trimestre, en un semestre, en un año, el estado de resultados te da cómo fue tu negocio. Si perdió, si ganó, si empató, cuánto tenés comprometido a futuro. Ese es el estado de resultados. Te permite proyectar. Te permite proyectar, exactamente, porque el hecho de que vos sepas tu condición económica te permite decir, bueno, yo voy a la próxima vez, voy a invertir, vamos al ejemplo de estas chicas que hoy cocinaban, yo voy a invertir en una batidora mejor porque me facilita el trabajo. Ahora, si vos ves esos reportes y estás en rojo y no tenés dinero, y no, te vas a tener que ir a arreglar con la batidora que tenés. Ahora, si nosotros decimos, no, pero me dan financiar, está bien, la compras y la vas pagando, pero siempre estás ahorcado, ahorcada con los compromisos económicos. Entonces, el estado de situación financiera y el estado de resultados son dos reportes contables muy sencillos de procesar, pero que te dan una información que es súper valiosa. Y vos decías, Carlos, hoy, si yo quiero tener un emprendimiento, ¿y cómo hago para conseguir el dinero? Bueno, si vos no tenés información, es difícil que vos seas un amigo y le digas, mirá, quiero dinero para este emprendimiento que tengo. Y bueno, te va a preguntar tu amigo, cuánto factura, cuánto gana, cómo son las ventas. En estos reportes tenés absolutamente todo. Ahora, si vos no querés depender de nadie, no querés, también es bueno que tengas esta información. Y si hoy o mañana querés tener una línea de crédito en el banco para potenciar tu negocio, en vez de pedirle a un amigo, le vas a pedir al banco, te va a pedir estos documentos y algunos más, obviamente, ¿no? Pero te va a pedir estos documentos. Así que, sea para vos mismo, sea para pedirle a un amigo, sea para pedirle al banco, o sea para tener control de tus finanzas, estos dos reportes te ayudan a mantener tu negocio vigente. También, hay que decirlo, estos reportes te pueden decir que tu negocio está perdiendo. Claro. Un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Y ahí es cuando vos decís, bueno, yo este mes puse tanto dinero para que el negocio siga funcionando. El siguiente mes puse tanto dinero. Vos tenés la decisión de decir, ¿hasta dónde pongo? Y vos tenés la decisión de decir, bueno, acá paro y cierro el negocio. Porque a veces, y a mí me ha pasado, que la mejor decisión es cerrar un negocio, cerrar un emprendimiento, cerrar una oportunidad comercial. Pero no lo sabés hasta que no tenés esta información básica, pero muy importante para llevar adelante tu negocio. Claro, porque que manejes también mucho dinero, como decías, no quiere decir que esté funcionando el negocio. Porque a la hora de pasar esos números, la ganancia no es adecuada. Por más que facture cientos de miles de dólares. Exactamente. No te sirve de nada. Exactamente. Hoy por hoy, vuelvo a decir, conozco empresas que facturan millones de dólares anuales. Millones. En Uruguay, un país chiquitito, 3 millones y medio de personas. Empresas que facturan millones de dólares anuales. Pero están fundidas. Porque si bien facturaban eso, la rentabilidad de eso, lo que les quedaba, era deficitario. Entonces, no importa cuánto facturás. El objetivo es que vos factures lo que factures, que esa facturación te deje una ganancia, y que con esa ganancia puedas vivir, puedas llevar adelante los proyectos que vos tenés, y también puedas hacer crecer tu negocio. Porque tampoco la idea es exprimir al negocio. Entonces, todo eso, toda esa información, te la da estos dos reportes contables. Y para poder producir estos dos reportes, tenés que tener esos cuatro bibliogatos que dijimos hoy, que vamos a repasarlo. El primero es gastos de administración y ventas. Todas esas cosas que vos pagás para que el negocio siga funcionando. En segundo lugar, las facturas pagas. Donde vos guardás todas las facturas que ya están pagas, ya están para mandar al estudio. En tercer lugar, el bibliogato de las facturas impagas, aquellas cosas que vos debés. Y en cuarto lugar, un bibliogato donde estén los registros de ventas. Todo esto yo lo hablo de bibliogatos. Puede ser que vos tengas un soporte electrónico, sea una planilla Excel, sea un programa de facturación propio, no importa. Yo le llamo bibliogato para poder visualizarlo físicamente. Pero si vos tenés esa información en un soporte digital, obviamente que también es válido. Y esa información la cargamos en un Excel y nos da una información, un estado de situación que nos ayude muchísimo. Y bueno, ahora también hay hasta aplicaciones de celulares que te permiten hacerlo también. Lo podés tener al alcance de la mano. Eso lo hablaba la otra vez cuando estábamos en un taller hablando de finanzas personales. Yo les comentaba que cuando me casé, cuando nos casamos con Jenny hace unos cuantos años, en mi billetera tenía un papelito y siempre tenía una lapicera donde yo anotaba ahí lo que gastaba. Hoy por hoy saco mi celular y registro ahí lo que quiero. Y lo mejor de todo, que todas esas aplicaciones son gratuitas. Sí, hay que tener disciplina. Exactamente. Entonces, hoy por hoy la excusa de que no puedo, es caro, no corre. Es disciplina, conducta, perseverancia. Y todo eso viene por la motivación y la motivación viene por los logros. Y los logros tienen que ver con esos pasitos chicos que vamos dando día a día para lograr aquellos objetivos que nos planteamos. Bueno, muchísimas gracias Martín por estos consejos. Y nos reencontramos en los próximos capítulos. Nos encontramos en la próxima columna y cualquier cosa estamos a la hora. Gracias. Gracias. Gracias.